No se diga más, no se diga más, por Top Latina. Cuyas gestiones ayudaron en la apertura de espacios comerciales y de inversión entre ambas naciones y a la atracción de cooperación internacional hacia Colombia. Asimismo, es uno de los miembros fundadores del Partido Centro Democrático. Entre los años 2010 y 2014 estuvo vinculado al sector privado como gerente de la empresa reforestadora y comercializadora Varsovia. Fue vocal y miembro activo de la Fundación para la Formación, Estudio y Análisis de Estudios Sociales. Y en 2005 fue miembro del directorio departamental y coordinador de nuevas generaciones del Partido Conservador Colombiano. Es administrador de empresas con especialización en alta gerencia en la Universidad del Sinú y maestría en alta dirección pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset de España. Dentro de su amplia experiencia profesional en el sector público y privado, se destacan sus funciones como senador de la República de Colombia durante el periodo 2014. 2018, donde trabajó para promover la empleabilidad de los jóvenes colombianos. Y bueno, ya lo tenemos en línea. Estamos preparados para conectar con él. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por la invitación a mi amiga Karina, a María Victoria, a todos los que están haciendo posible esta entrevista, por así decirla, o esta charla, mejor aún. Bueno, ya en estos momentos donde me estoy despidiendo como embajador de Colombia en la República Dominicana, país que me acogió con gran afecto, con gran cariño y del cual uno no se quiere ir. De manera que quiero agradecer desde aquí a todos los dominicanos por estos tres años y un mes aproximadamente de mi gestión como embajador. Y aquí estamos para hablar un poco de lo que fue, de lo que viene y de lo que no fue. Felices Daniel de escucharte por esta vía y esta es tu casa, no se diga más. Te hemos tenido la oportunidad de conversar en ocasiones anteriores, pero esta es una muy significativa por lo que bien mencionas. Ya te estás despidiendo de la República Dominicana, de tus funciones como embajador, y me gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido la experiencia durante estos tres años. ¿Qué te llevas de República Dominicana, aparte de esa calidez humana? ¿Cuáles logros podemos exhibir? Mira, yo escogí estar aquí en República Dominicana. Yo te lo conté en algún momento, yo tuve la fortuna de escoger entre cinco o seis países, cuando el presidente Duque me ofrece salir a una embajada, yo escojo República Dominicana. Y no me arrepiento de haberlo hecho, al contrario, creo que hay mucho por hacer en República Dominicana. Y llegué aquí por el béisbol, yo jugué béisbol hasta los 16 años, y tengo una frustración porque no, como pelotero en ese momento, fue una frustración que me dio no poder seguir, no poder continuar mi carrera como béisbolista, como pelotero. Porque Colombia no tiene ese desarrollo que tiene la República Dominicana en materia de béisbol. Y una de las cosas que me impulsó a estar aquí fue venir a conocer el modelo, y ojalá a que Colombia pueda emularlo y también desarrollarlo como ustedes lo tienen aquí. Colombia también es tierra de atletas, en la costa caribe colombiana se juega este deporte, se juega mucho, y en la costa caribe colombiana viven 11 millones de personas. Así que ahí hay materia, ahí hay con qué, y esperemos que lo podamos lograr. De hecho, el pasado mes de abril, cuando vino el presidente Iván Duque a la República Dominicana, firmamos unos convenios en ese sentido, con muchos otros convenios que se firmaron, que ahora hablaremos de eso si el tiempo nos da. Pero yo creo que estoy aquí con la melancolía de tener que regresar. Siento que a mi capítulo en la República Dominicana todavía le faltan muchas hojas por escribir, y creo que esto no termina por ahora. Termina mi función como embajador de Colombia en República Dominicana, con altura, con respeto, con honorabilidad, con todo ese sentimiento encontrado, de que hicimos todo lo que pudimos, no perdimos ni un solo día, a pesar de la pandemia fueron muchas las cosas que logramos, y por supuesto que se quedan algunas cosas por resolver, como es el acuerdo de alcance parcial de comercio, donde Colombia y República Dominicana están llamados a hacerlo y hacerlo rápido. Son países que están muy cerca, son economías que pueden complementarse muy fácilmente, y creería yo que simplemente es poner un poquito más de voluntad para lograr eso. Lo que sea sensible para el productor dominicano, dejémoslo a un lado, déjenlo a un lado, y lo que sea sensible para el productor colombiano, déjenlo a un lado, para que eso no afecte la producción local. Pero lo demás sí, porque lo demás es complementario, y lo demás va a aliviar la carga impositiva que tienen estos productos para poder apalear lo que hoy conocemos como la inflación global después de la pandemia. Embajador, hola Odette Hidalgo, le habla por aquí. ¿Qué tal Odette? Un placer tenerlo aquí con nosotros. En abril, como usted bien menciona, el presidente Duque firmó unos acuerdos con el presidente Abinader acerca de temas que son muy importantes para ambos países comerciales, pero sobre todo acerca de hidrocarburos. ¿En qué quedó eso? ¿Cómo usted cree si considera que se va a continuar eso? ¿O no hay esperanza de continuar con esos acuerdos que se habían hablado y pactado en ese momento? Mira, es importante que lo continúen. Los acuerdos están firmados, los convenios están firmados. Llegó un nuevo gobierno a Colombia con una agenda un poco diferente en los temas de exploración. Sobre todo en el tema de hidrocarburos, por eso es la pregunta. Exacto, por eso te digo, llegó un nuevo gobierno en Colombia con una agenda totalmente distinta a la que históricamente se conocía en Colombia. Yo quisiera esperar unos días más, pero que sigan usando los canales diplomáticos para ver cómo se regulan todo esto que se firmó. Se entiende, se entiende que en República Dominicana en aguas puede haber un gran potencial de hidrocarburos. Colombia tiene el expertise, Colombia tiene la infraestructura para poder ayudar a la República Dominicana a buscar y a explorar en este sentido. Pero, como te digo, ya le corresponde también al gobierno actual en Colombia, que entró hace dos meses y algo, mirar para ver cómo se sigue y cómo se prosigue con lo que se firmó. El mundo, si bien sabemos que tenemos que buscar una transición hacia la protección del tema del cambio climático, también tenemos que entender que hay una necesidad urgente, sobre todo con lo que está pasando en una guerra entre Rusia y Ucrania, países que de alguna manera influyen muchísimo en el tema energético, y hoy lo estamos sufriendo y lo estamos viviendo todos los demás países en el mundo. O sea, no solo es la guerra de Rusia y Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania se ha convertido en una guerra económica para todos los demás países del hemisferio global. Todo se encareció. La inflación post-pandemia se le sumó lo que estos problemas entre Ucrania y Rusia acarrean, porque son grandes productores de fertilizantes. Con eso se abona el campo para poder generar comida, para poder producir la comida. Así mismo, entonces, el tema energético, entonces ya no están proviendo de la misma manera el gas a Europa y a otros países, y eso entonces hace una demanda de otros productos, encarecer todo lo que hay. El tema de China con el tema de la logística, estamos en un mundo complejo en este momento. Muy complejo. Entonces yo creo que si bien podemos avanzar en la transición energética, como Colombia lo hizo con el presidente Iván Duque, no se puede dejar de lado que lo convencional y en este momento de urgencia, también estamos llamados a tener una responsabilidad con los habitantes actuales de este planeta. Si bien sabemos que tenemos que dejarle algo garantizado a la humanidad, a la Tierra, por lo que venga adelante, lo que está pasando hoy también es importante, porque no va a haber futuro sin presente. Así es, embajador, y me parece una reflexión sumamente importante, porque sabemos que los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es parte de la agenda internacional que es sumamente importante para la sostenibilidad del mundo. Sin embargo, como usted muy bien dice, hay que saber qué es lo urgente y cuál es la prioridad en ese momento, porque, por ejemplo, tenemos ahora el caso de Europa, que al cambiar su sistema eléctrico por un sistema más limpio, más sostenible, en este momento está sufriendo una crisis eléctrica, un déficit. Entonces, hay que ser, esto nos puede servir como una reflexión a nosotros en Latinoamérica, que no hemos llegado ni siquiera a completar los sistemas convencionales para querer hacer una transformación a un nivel que quizá no tenemos la capacidad de hacer, quizá se vuelva hasta utópico desde esa perspectiva. Y en ese sentido, me gustaría saber cómo usted cree, cómo usted valora esa política del nuevo gobierno colombiano de querer, de hacer esa transición quizá a unas políticas de uso de hidrocarburos más, o bueno, de energía y de combustibles más limpios. No, miren, el mundo entero tiene que ver eso con buenos ojos. La transición energética tiene que verse con buenos ojos, porque eso va inmediatamente a repercutir en una protección del medio ambiente, ¿verdad? Pero no podemos olvidar ni tampoco cerrar los ojos en lo que está pasando actualmente en el mundo. La crisis energética a nivel mundial y la crisis de alimento que se está viniendo para encima es una realidad. Y tanto que es una realidad que países como Colombia, que son productores de hidrocarburos en carbón, en gas, en petróleo, no podemos decir esto no va más de a partir de hoy. Ni se puede decir que a partir de hoy tampoco se puede decir no va más de dentro de tanto tiempo. Vamos a buscar la transición energética, pero sin generar pánico. Porque el pánico que se genera es un problema económico que repercute en los mercados inmediatamente. Y al tú generar pánico, simplemente lo que estás logrando es un momento de incertidumbre donde los modelos económicos varían inmediatamente. Y la desconfianza que genera eso también. Exactamente, todo, todo, todo es al tú generar el pánico en un en un anuncio que involucra tantos factores y tantas matices inmediatamente lo que está generando. Por ejemplo, yo le voy a yo le voy a contar algo que sucede en mi país. El dólar en Colombia. Hoy en día la moneda colombiana es una de las monedas más de depreciable, de depreciadas del mundo. En en junio. El dólar en Colombia estaba alrededor de los tres mil setecientos, tres mil seiscientos pesos colombianos. Ya llegamos a cuatro mil seiscientos pesos colombianos. Son todos estos anuncios de reforma, son todo este tipo de cosas que hay, que se ha depreciado la moneda casi un veinte por ciento en tres meses. Entonces todas estas cosas están generando unos problemas macroeconómicos que a nivel mundial se están viviendo y golpean a nuestro país. Y pienso yo que sí, que debemos ir hacia esa transición energética. Colombia le apostó a ir hacia esa transición energética, pero esto no puede ser. que a partir de hoy vamos a tener que renunciar a todo lo que hemos convivido o lo que hemos vivido durante toda nuestra historia reciente en el tema de hidrocarburos, por así decirlo, y olvidarnos lo que está pasando a nivel mundial en este momento. Embajador, a propósito de lo que está pasando a nivel mundial, yo me iría más a nivel regional por lo que voy a preguntarle. ¿Qué opina usted de la situación en Haití en estos momentos y de los esfuerzos que se están realizando para que Haití obtenga apoyo de los Estados Unidos de manera que puedan organizar un poco su estado y quizás recibir apoyo también para enfrentar la enfermedad del cólera que está afectando a muchas personas en este vecino país de Haití? ¿Cómo ve usted esta situación de cara a las problemáticas de la región? Si Haití no la ayudan, se va a convertir en un problema muy grande para la República Dominicana, más de lo que ya está. Yo pienso, yo, Daniel Cabrales, piensa en que cualquier medida, aunque sea extrema, tiene que ser urgente. Porque Haití no da a esperar. Lamentablemente, lo que está sucediendo en Haití, y no lo digo yo, lo está diciendo su propio primer ministro, lo están diciendo ellos mismos, pidiendo ayuda internacional, pidiendo intervención internacional, ya sea militar o simplemente de fuerzas controladoras, porque el orden público estalló en Haití. En Haití ahora mismo no existe un gobierno respetable, no existe un gobierno que respete la población a ese gobierno. y ese gobierno necesita apoyo de alguna manera para poder implementar medidas. Pero si la comunidad internacional le deja este problema solamente a la República Dominicana, la República Dominicana no puede con el problema de Haití. Ellos solos. Entonces, urgente, sí. Extrema, mírenla. Pero yo creo que lo peor que puede suceder es que eso continúe como está. Es así. Y yo quiero irme ahora a un plano quizás más personal, y por supuesto tiene que ver con su gestión aquí en la República Dominicana, y me gustaría saber cuál es el logro más significativo, del que más orgulloso se siente de estos tres años como embajador aquí en la República Dominicana. Mira, el acuerdo comercial está negociado. El acuerdo comercial está negociado. Y se iba a firmar en junio. Hay unas consultas al sector privado que ojalá se lleven rápido. Y ojalá eso se dé lo más pronto posible. Si eso se da, ese sería el logro más importante en mi paso por la República Dominicana. Porque es un gana-gana. Porque es un gana-gana para los pueblos. ¿Ese acuerdo? No es un tratado de libre comercio, como lo tienen con ustedes con Estados Unidos y con la Unión Europea. Es un acuerdo de alcance parcial, donde se negocian unas preferencias arancelarias a productos dominicanos que van a Colombia y a productos colombianos que entran aquí. Y lo que sea sensible se saca. Se protege. Es decir, República Dominicana produce plátano. Ok, aquí no van a entrar plátanos. Colombia produce arroz. Es un ejemplo, porque siempre estamos necesitando más. Es más, les voy a contar algo. La posición de Colombia fue ingresen todo lo que quieran. Porque allá se necesita más. ¿Sí? Es eso. Y ya, digamos, los términos de toda la negociación ya están listos. ¿Qué falta? Ponernos de acuerdo en los productos. Ponerse de acuerdo ya en los productos. Ponernos de acuerdo como colombianos, pero ya yo como embajador, ya como ex embajador, ya salgo del tema. Pero lo avanzamos, lo avanzamos. Desde que yo llegué, firmamos el memorándum de entendimiento. Eso fue en diciembre del 2019. Lamentablemente se nos vino la pandemia. Nos atrasó un año completo de negociaciones. Lo volvimos a retomar. Y después vino la visita presidencial. Si tú me preguntas por un logro tangible que se haya dado para un embajador como tal, el logro más importante para un embajador, independientemente de lo que ocurra después de esa visita, o de lo que se firme después de esa visita, es la visita presidencial a tu país de gestión. Y yo logré lo que hasta el momento ningún otro país lo ha logrado, que es la visita oficial del presidente Iván Duque a la República Dominicana. Es el único presidente que ha llegado en el gobierno de Luis Abinader en visita oficial. Entonces yo creo que me voy con ese sabor alegre de que logramos eso. Le agradezco inmensamente al gobierno del presidente Luis Abinader y a él mismo por haber invitado al presidente Duque a llegar aquí. Y el otro logro personal que es, como yo les contaba, cómo llegué aquí, por qué llegué, por mi interés del béisbol, es habernos coronado campeón en Xqueya, en la Serie A. Eso se los debo a ustedes, los dominicanos. Eso se los debo a dos grandes amigos que hicieron posible que Colombia fuera invitada, porque Colombia no es de la Serie del Caribe, no es de la confederación de la Serie del Caribe. Y ha participado los últimos tres años como invitado. Y el último año salimos campeones aquí en el Templo del Béisbol de Latinoamérica. Bueno, me imagino que es un gran orgullo. Bueno, embajador, lo único es que nunca le voy a perdonar que no sea guilucho. De los equipos locales que no me apoyan las águilas. Mira, yo hasta hace una semana que era embajador tenía que estar imparcial, ¿verdad? Por aquello de la diplomacia. Pero yo personalmente te diré de qué equipo soy. Ajá. Yo estoy atenta, pero sigo con mis esfuerzos para que sea guilucho. Yo fui invitado. Mira qué bonito que me dices esto. El primer equipo que me invitó a tirar primer picheo en el estadio fue Águila. Ah, bueno. Más razones. En Santiago. Claro que sí. Más razones. Me imagino que debe moverle el corazón. Algo de eso, ¿verdad, embajador? Para sus preferencias aquí. Por último, queremos saber, ¿qué le espera luego de su gestión como embajador de Colombia aquí en República Dominicana? Si piensa quedarse en el país, si va a retornar a Colombia, ¿cuáles son sus planes? ¿Y qué se espera también para una próxima contienda en su país, Colombia? Colombia. Yo vengo de ser senador de la República. Yo no soy embajador de carrera diplomática. Yo soy embajador político, por así, como así nos llaman, ¿sí? Yo vengo de ser senador. Yo hago parte del Partido Político Centro Democrático. Si tú me preguntas si en el eventual regreso mío a Colombia de erradicarme allá, ¿estaré en el ejercicio de la política? Lo más seguro es que sí. Pero como les dije ahora hace un momento, todavía en ese capítulo mío de mi vida por la República Dominicana faltan unas páginas por escribir. Si hay unos temas, digamos, ahí, esperando, que en su momento ustedes se enterarán, será ya en otro escenario, parecido, no igual, que estaremos, ojalá, porque aquí hay mucho por hacer en este país. Yo estoy enamorado de la República Dominicana. La República Dominicana me trató a mí como si yo estuviera en mi propia casa. Y la verdad es que Colombia tuvo un eslogan en algún momento, por allá en los años 2000, 2005, cuando implementaba su política de turismo. Y era, Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Y para mí fue llegar a la República Dominicana, el riesgo es que me quise quedar. Y aquí estoy feliz. Y ojalá estas páginas del capítulo de la República Dominicana sigan escribiéndose por aquí. Vamos a ver. Hay posibilidades de quedarnos en esta isla. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que sí, ojalá que sí. Creo que lo agradeceremos mucho y lo hemos tratado muy bien. O sea que tiene la puerta abierta. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad que sí. Este es un país de gente muy amable. Hay de todo en todos lados. Pero en general a mí me fue demasiado bien. Estoy muy agradecido con la República Dominicana y con su gente. Qué bueno. Muchísimas gracias, embajador Daniel Cabral, ex embajador de Colombia, en República Dominicana por esta mera conversación con nosotros y por haber compartido todos estos logros durante estos años como embajador de Colombia en el país. Seguimos con más. No se diga más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. No se diga más. Gracias.